Hola a todos, ¿cómo andan? Acá el Purre. Acá Pili. Y somos los protagonistas de Go, viva tu manera. Actriz, cantante y me encanta cocinar. Actor, cantante y me encanta hacer deporte. Romántica del 1 al 10. 8. ¿Y vos? Eh, 10. ¿Súper héroe favorito? Eh, Spiderman. ¿Súper héroe favorito? Superman. Tengo habilidad que tengo los dedos muy... ¿cómo se dice? Laxos. Sí, mira, 1, 2, 3. Y yo puedo poner una cara que nadie puede poner. Esperá. Yo si no fuera actor, creo que sería criminólogo. Creo que sería psicóloga. Nuestro mejor programa, lo siento. Bueno, Pili, te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que te enamoraste? ¿A qué edad? La primera vez que me enamoré, creo que fue a los 13. De un chico de mi escuela. No, 12 tenía. De un chico de mi escuela y me rompí el corazón. Ah, te rompí el corazón. Yo también, yo de chico me enamoré de una chica más grande del colegio. Tenía 3 años más y, bueno, nada. O sea, no me dio mucha bola, pero bueno. Te rompí el corazón también. Te rompí el corazón. Y en el puesto número... Escuchar la opinión de Pili, ¿baila bien o no baila bien? El curre... ¿Baila bien? Ah, le doy miedo. ¿Baila bien? No, no, no. Baila bien, pero tiene que ensayar. Entiendo. Bueno, está bien. Voy a ensayar, entonces. Y en este último bloque se vienen las críticas sin derecho a réplica. Quiero decir que el purre molesta demasiado y después no me deja ensayar bien. Quiero decir que el otro día a la mañana Pili cayó con un tostado al set a pasar la letra y le pedí un triangulito y me dice que no, tenés cuatro, dame uno. Y lo peor fue que ni pasó eso. Y yo tipo, ¿cuándo? Y a ustedes profesionalmente, ¿cómo los cambió? ¿Cómo los nutrió? Bueno, creo que a Go todo nos ha enseñado un montón. Creo que todos hemos crecido. Encantar, bailar. O sea, ahora tenemos que bailar o bailar. No hay de otra. ¿Alguno de ustedes dos solamente cantaba y no bailaba? El señor acá. El señor acá tuvo que aprender a bailar. Le ponemos mucha onda, de verdad. No, no, porque de verdad, porque por ahí, no sé, también cuando estás grabando la serie es distinto. Porque hay cortes, vamos con el brillo, vamos con los cortos, vamos con los largos. Acá de repente es one shot. Es la canción. Vamos a hacer la córnea. ¿Tenés que aprender a bailar o tenés que aprender a bailar? Y creo que ahí es donde más aprendés. Cuando tenés que hacerlo, vas a hacerlo. Sí, sí. Aparte, lo que me gusta de Go es que tiene un gran mensaje motivacional, sobre todo. Entonces, creo que la gente necesita un poco de eso. Sobre todo en el ambiente artístico, que es tan difícil. Para resumirlo, porque hay mucha gente que por ahí del otro lado no sabe o no vio Go todavía. Veanla, que está en Netflix. Por favor. Chicos, temporada. El Borra y Pile Pascual, que tienen que responder un par de preguntas mías. Bueno, muy bien. ¿Se animan? Bueno, acá tengo el machete. ¿Quién es más probable que llegue tarde a un ensayo? ¿No? ¿Qué me ponés? ¿Qué? Porque Pile Pile Pascual. Mirá, un ensayo tarde. Decime uno. Oye, va tarde acá. No. No es un ensayo. Bueno, vamos con la segunda. ¿Quién es más probable que se olvide de la letra de una canción? No hay coincidencia. Cada uno muestra... ¿Quién es más probable que tenga hambre siempre? Bien, muy bien ahí. La pasa comiendo el burro. ¿Quién es más probable que se olvide el cumpleaños del otro? Muy bien. Voy a hacer cargo. ¿Quién es más probable que cancele a último momento? Bien, no movieron los cositos. La última. ¿Quién es más probable que sobreviva sin internet? Difícil, ¿eh? Bien, bien, chicos. Gracias. Gracias. Los actores hacen el papel de medio malos, ¿no es cierto? Por lo menos pasa mucho aquí en el Perú. La población o la gente se lo asume como real y en algún momento les escribe por redes. Y les dicen, oye, qué canalla. ¿No es cierto? Maldito, ¿por qué haces eso? A mí me pasó que hay un capítulo que mi personaje encierra al de Purre. Ajá. Y para que no llegue a un partido de básquet, quería ser capitán. Adel, me han escrito, ¿por qué lo encerraste malo? Basta, ¿no es cierto? Es que la gente lo asume, ¿no? Sí, obvio. A mí no me pasó igual. Como que todo lo contrario. ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver, cuéntanos. ¿Por qué lo contrario? ¿Qué pasó? Como que mi personaje, si bien le hace maldades a Nia. Y la tratas re mal, ¿no? Sí. Como dirían ustedes, re mal. ¿Por qué me trata tan mal? Pero también tiene un lado. No, es re bueno. Pero también tiene un poco un lado que se muestra que es más vulnerable, que le suceden cosas y por eso también reacciona de esa manera. Entonces, como que quieren bastante. Ajá. Y a ti, esa parte como la has tocado a él, no la has sufrido. Por ahora no me ha mandado ningún mensaje, espero que no me llegue. Y a ti, ¿cómo te va con eso? Con la situación de la gente, de tu personaje. Y la verdad que muy bien. Y justo, con Pino, íbamos a decir la misma idea porque siempre hablamos de lo mismo. Que quizás hoy en día con las redes sociales que empezaron a existir las redes sociales y son tan furor. Los chicos miran la serie y también por ahí no siguen las redes sociales. Entonces pueden distinguir lo que es la persona del personaje. Y no por hacerme el grande, sino cuando yo era chico y miraba una serie, para mí el personaje cuando se iba de viaje, se iba de viaje. Sí, claro. O se moría un personaje, para mí se moría. Y hoy de repente podés separar el personaje de la persona. Sí. Y eso, porque yo les cuento algo, ¿no es cierto? Yo soy un poquito más grande que ustedes. Pero claro, nosotros cuando veíamos películas, por eso es que es lindo el actuar bien. Porque tú haces o llorar a la gente cuando te mueres, ¿no es cierto? O que te dé cólera cuando tu personaje favorito lo tratan mal. O alegrarte cuando triunfa y tú te sientes feliz porque triunfa. Es parte de la actuación. Me imagino que hace reacción a la gente. A mí me pasa un poco, voy a dar un ejemplo, ¿viste? Cuando La Casa de Papel la viste. Es genial. Arturo, ¿viste Arturo en la primera, segunda temporada? Sí, por supuesto. Por favor, no hagan lo que vas a hacer porque lo odias. Y creo que para mí es eso, es hermoso y es como una forma de reconocer el buen trabajo de alguien. Sí. Digo, que te provoca eso en tu casa. Claro, tal cual. Estás sentado en el sillón y vos decís. Y digas, no, 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 eso por favor, no lo mismo. ¿Y se han dado cuenta de tamaño de responsabilidad? Sí, sí, es una hermosa responsabilidad igual. Sí, claro, es chévere. No, o sea, la verdad creo que siempre él lo dice. Somos muy afortunados por poder darle tanto ejemplo y buenos ejemplos a los chicos que creo que es lo que necesita. Sí, como darle herramientas, no sé, por ejemplo, en la vida escolar, que es muy importante en la vida de todos los jóvenes, nosotros, no sé, al chico que de repente le hacen bullying en el colegio, nosotros les mostramos cómo resolverlo. No les caigas, es fuerte, ¿no? Yo creo que lo lindo es demostrarnos, porque eso sigue ocurriendo y va a ocurrir, ojalá que deje de ocurrir, pero suponemos que va a ocurrir siempre. Entonces, darle herramientas a los chicos para que puedan salir adelante. Están viviendo este éxito impresionante que, bueno, que habla de lo que ha sido el éxito de la serie, ¿verdad? Bueno, una locura. Creo que siempre empezamos tipo con un ópera y todavía decíamos, no, solo va, qué triste que va a ser un ópera. Y al final terminamos haciendo 13, un Lula Park, nos fuimos a Rosario, a Córdoba, ahora vamos a estar en Uruguay. Así que como que es un flash para nosotros, como que todavía no sé si caímos por completa, además también llenamos el Lula Park. ¿Cómo fue tener a la gente ahí, ese contacto directo que no es la pantalla? Total, creo que fue muy, pero muy lindo, porque a partir de que salió la serie de la primera y la segunda temporada, nosotros, no sé, el crecimiento en redes, por ejemplo, o el contacto con los fans en redes fue enorme y ponernos en contacto con los fans en vivo tiene una cosa que no tiene la tele, porque uno se entera por las redes sociales, pero el feedback creo que del vivo que lo vivimos haciendo el show es muy, pero muy, pero muy gratificante y muy lindo. En el show vamos a cantar y bailar las canciones de la primera y segunda temporada y lo que siempre decimos que es algo súper lindo es que algunas canciones mías están también los chicos de la banda tocando, entonces también eso es como que todos estamos todo el tiempo en el escenario y nada, cantamos y bailamos nada más. Digo, hay sorpresas, hay momentos que de repente alguien del público sube a cantar con nosotros, hay momentos muy, pero muy lindos, el show es súper dinámico, puedes una canción tras otra, yo siempre hablo que es muy gracioso, quizás, no sé si tiene que ver con respecto a las canciones o con respecto a lo que es la plataforma Netflix, que los chicos pueden repetir y repetir una y otra vez, los padres llegan a los meet and greet y de repente los chicos, no los quiero ver más en mi casa, 7 veces y que es curioso que los padres cantan las canciones igual que los chicos y eso es hermoso, supongo que las cantan porque las escuchan todos los días por sus chicos, entonces yo siempre cuando veo a los padres digo, gracias por traerlos y gracias por cantar con nosotros porque de verdad es impresionante. Sí, ellos son los que más cantan. A mí lo que más me impresiona con nosotros. En la cama. Yo tengo un problema que si lo miro en la cama me quedo dormido. Igual yo también me quedo dormida en el sillón. Miles por día. Yo me terminé en un día las chicas del cambio. El irlandés la tuve que ver de aparte, imagínate porque tengo un problema de que me quedo dormido. Si vas a ver tipo una película y haces un plan con alguien de ver una peli, está bueno, pero tipo una serie que yo estoy viendo, me gusta verla sola y no esperar a nadie a que la vea con... Prefiero mirarlo solo. Me gusta que me den tipo, más emoción para verla, ¿sabes? Tipo, que me motiven, que digan, va a pasar esto y yo, ah, bueno, la sigo viendo, ¿sabes? Tengo que confesar que no me molestan tanto los spoilers. Digo, me gusta mirar por ahí sabiendo qué va a pasar. Tararam. Tararam, ahí está, ese es. Si estrena una española yo sé que me va a gustar y la... Élite. Si pudiéramos cambiando los zapatos, si aprendiéramos a dar sin esperar, si reyéramos un poco en los milagos, si pudiéramos confiar en el poder universal, que tiene un alma abierta de par en par. Podrá volverse empinado el camino. Podrá esconderse de a ratos el sol. No tendré miedo porque ya entendimos que si vos te iluminas, me ilumino yo. Será un gran día para vos, será un gran día, corazón. La ilusión debe brotar esa semilla. Será un gran día porque hoy será un gran día. Si entendí que la sonrisa que te doy no cuesta nada y vale un montón. Eso.